El caso de Iara Gambiraccio fue tan tremendo, complejo y llamativo que terminó convirtiéndose en un exitoso documental dentro del universo de las plataformas. Ocurrió en Italia, en una ciudad llamada Brembate di Sopra, de 7.800 habitantes. Un lugar conocido por sus termas y desde el 2010, por el atroz crimen de Iara. Iara Gambiraccio tenía 13 años, le gustaba la gimnasia rítmica y era la segunda de cuatro hermanos. A Iara la secuestraron cuando volvía del gimnasio, la intentaron violar, le pegaron y le hicieron cortes con un cuchillo en distintas partes del cuerpo. Murió muy lastimada y a causa de la hipotermia. Fue abandonada en un descampado y el clima era helado. La justicia italiana gastó 3 millones de euros y le hizo ADN a 18.000 personas. Todos los habitantes de la ciudad y de otras cercanas debieron someterse a esta prueba. Fue algo inédito e irrepetible. Estos resultados arrojaron no solo a un culpable, sino además un caso de infidelidad y falsa paternidad. Massimo Bossetti fue acusado por el crimen. Su sentencia fue cadena perpetua. Sigue sosteniendo que es inocente y que jamás tuvo contacto con Iara. Un crimen que conmocionó a toda Italia. Casi 20.000 pruebas de ADN, una fortuna invertida, un documental exitoso y una niña, Iara, que ya no está. Impresionante este caso y un ejemplo de cuando hay voluntad de resolverlo, ¿no?, y recursos. Estamos hablando de una nena de 13 años que generó esta investigación que incluyó 18.000 ADNs a todos los hombres de un pueblo. Le hicieron el ADN más el pueblo de al lado. Tres millones de euros y descubrieron algo insólito realmente. Nunca hubieran llegado al asesino si no hubiera sido con toda esta investigación. Absolutamente. Sin todos esos recursos no se llegaba. Y por eso es importante hacer las investigaciones de manera prolija. Estoy uniéndolo con Loan. De manera prolija y de manera obstinada para conseguir la verdad. Porque este era el típico caso que queda cerrado. Que queda en la nada. Exacto. Que queda en la nada. El 26 de noviembre del 2010, Iara Gambiracio, una chica de 13 años que vivía con su familia y que tenía una vida recontra promedio. Que iba al colegio, que había empezado la secundaria, que hacía gimnasia artística. Le pidió a la mamá ir al gimnasio a practicar porque tenía una competición el fin de semana. Estuvo en el gimnasio donde ella practicaba. Luego tenía que volver a su casa aproximadamente a las 7 de la tarde. Empezó a caminar hasta su casa. 7 cuadras tenía hasta la casa. 7 cuadras, 700 metros, hasta que finalmente desapareció. No llegó nunca a su casa. A partir de ese momento en el que Iara desaparece, la buscan durante 3 meses sin saber absolutamente nada de ella. Nada se sabía de ella. Sí, había impactado la antena del celular una cuadra antes, ¿no? Exactamente. O dos de llegar a la casa. Había tenido actividad en su celular. En realidad se supo que cuando estaba en el gimnasio, Iara le escribe a 3 amigas y les dice a las 7 tengo que estar en casa porque mi mamá me pidió que vuelva a las 7 de la tarde. Luego ella sale, eso queda comprobado porque se la ve una cámara de seguridad. Su celular impacta en una antena cerca de la casa y desaparece. ¿Tres meses después? Tres meses, el 26 de febrero ya del 2011, un hombre casi de casualidad la termina encontrando en una especie de descampado. Termina encontrando, por supuesto, el cadáver de Iara. Y en un estado de descomposición. En un estado de descomposición porque, por supuesto, claro, los animales del lugar empezaron a carcomer el cuerpo. Lo cierto es que descubren en la autopsia que tenía, te lo quiero leer. Es terrible todo lo que ocurre en la autopsia porque fue un nivel de crueldad que vivió esta chica. Golpes en la cabeza, 6 puñaladas en el tórax, en el cuello y en la espalda, también en las muñecas. Le habían desgarrado la ropa, la ropa interior la tenía desgarrada. No tenía signos de haber sido abusada sexualmente, probablemente porque ella se defendió para que eso no suceda. Lo cierto es que a partir de ese 26 de febrero del 2011... Y la deja casi muerta. La deja casi muerta y termina muriéndose de frío. Claro. Termina muriéndose de frío. Agonizó quién sabe cuánto tiempo. Exactamente. Empiezan la investigación y descubren más de 200 muestras de ADN sobre la ropa de Yara. De las cuales 16 de esas muestras marcaban un ADN distinto al de ella. El resto era ADN de ella y de la familia. Claro. Pero había un ADN que no era de ella. Ahora, es imposible saber de quién es ese ADN si no tiene antecedentes. En Italia, en esa época, pasa lo mismo que pasa acá. Hoy encontrás un ADN y no lo podemos comparar. No lo podemos comparar con nada. Lo tenemos que comparar con algo o con un banco de personas que estuvieron imputadas en algún momento o con otro ADN en particular. En el pueblo santiagueño. En este caso no tenía manera. Quiero presentaje a todo el pueblo. En Quimilí, en Santiago del Estero, en el caso de Marito Salto. Claro, Marito Salto. Bueno, le hicieron todo un pueblo en ese caso. Es mucha tecnología, pero debería hacerse, no sé, cuando uno saca el registro, el DNI o algo, debería hacerse eso. Bueno, lo que pasa es que, claro, ahí está la estigmatización y todo eso. Te dicen que estás estigmatizando. Exacto. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen entonces? Vamos al pueblo, no le sacamos ADN a todo el mundo, pero vamos preguntando a ver qué persona pudo haber sido sospechosa. Es decir, quién no tenía coartada. Claro, primero le sacaron a todos los del gimnasio. Exactamente. Gimnasio, a una obra en construcción que estaba cerca, le empezaron a preguntar. Ah, porque la autopsia había aparecido en las vías respiratorias, cal o algo que tenía que ver con una obra en construcción. Exactamente, que podía tener que ver con una obra en construcción. Le empiezan a sacar, en realidad no a todo el mundo le sacan ADN, sino que a muchos les preguntaban si tenían coartada, que era lo que habían hecho, y descubren a un hombre de un boliche que había acudido esa noche a un boliche cercano. Y ese hombre se llamaba Damiano Guerinoni. Y descubren que ese hombre no tenía una coartada, le hacen un ADN y descubren que el ADN tenía una compatibilidad con ese personaje desconocido que había dejado su ADN en la ropa de Yara. Claro, vamos a llamarlo así, desconocido 1, así lo llamaron, al ADN de esta persona que asesinó a Yara y no sabían. Había una coincidencia con el hombre del boliche. Pero no era exacta. No era exacta la compatibilidad. De vuelta nos remite al caso Loan. Exacto. Cuando vos tenés un familiar, te da una compatibilidad, pero no es exacta. O sea, él no había sido. Él no había sido, pero era alguien de su familia. Claro entiendo. Era alguien de su entorno. Era alguien que algo tenía que ver con él. Es tremendo el desenlace de esta historia, parece una ficción. Eso se vio mucho en el caso de Almazo. También. Cuando se encontró si era el hijo, si era el padre, si era el abuelo. No, no, pero ahora la vuelta que da este caso para descubrir quién fue es realmente de una ficción. Descubren que quien tenía la compatibilidad mayor era un tío de ese hombre que estaba en el boliche. Lo van a buscar a un pueblito y descubren que ese hombre había muerto. Que había muerto en el 2010, por lo tanto, él no podía ser. Porque había muerto antes. No, en el 99 había muerto y en el 2010 había muerto. Y en el 2010, exactamente. Por lo tanto, él no podía ser. Entonces, empiezan a investigar y descubren que quien sí podían ser eran los hijos de esta persona. Claro. Que los hijos sí podían ser, claro. Pero los hijos que había tenido con su pareja formal no coincidía. Pero los especialistas decían, no, no, tiene que ser un hijo. Había un gen particular que les marcaba que tenía que ser un hijo. Y uno se empieza a preguntar, o los investigadores se empezaron a preguntar en ese momento, ¿no tendrá algún otro hijo que nosotros no conocemos? ¿No tendrá algún hijo extramatrimonial? Y ahí le preguntan a las personas que estaban cerca de este hombre cómo era la vida de este hombre. Y ahí todos coincían en que era un hombre muy mujeriego, de vida muy licenciosa, y que andaba con muchas mujeres en su profesión que era la de colectivero. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Todo esto pasaban meses, años. Empiezan a preguntar, a indagar, a ver quiénes habían sido las amantes de ese hombre, a ver si esas amantes habían tenido hijos. Empiezan a buscar mujeres con hijos solteros, mujeres solteras que hayan tenido hijos, mamás solteras, mujeres casadas, hijos que hayan sido abandonados, hasta que por esas casualidades una persona que se acerca a un ex amigo le dice a la justicia, ¿por qué no van a buscar a tal pueblito? Mencionó un pueblo de Italia. Y preguntan por Esther Arzufi, porque yo estoy seguro que ese era el amante. Van a buscar a Esther Arzufi y descubren que Esther tenía tres hijos, de los cuales dos eran gemelos, que teóricamente tenían su padre. Le hacen el ADN a esos chicos y da que el hombre de la pareja de gemelos, Massimo Bocetti, tenía el apellido del que creía que era su padre, daba una compatibilidad de 99,9% con el desconocido uno que estaba sobre la ropa de Yara. Y encima ese chico, ese chico, el asesino, ese Massimo Bocetti, tenía el segundo nombre Giuseppe. Claro, que era el mismo nombre del padre de verdad. Los verdaderos padres. O sea, la madre le puso como segundo nombre al del amante. ¿Cómo? No, no, no. Los dos hijos eran del amante. Los dos hijos eran del que estaba muerto. Ah, pero dijiste que a uno de los gemelos le dio incompatibilidad. Bueno, es que a la otra era mujer. No, a la otra era mujer. Entonces no le testearon el ADN. Le dio a los dos, pero uno era mujer. Es el único caso que se mezcló. No, no, no se mezcló nada. Era mujer. Quise decir que el único que podía ser el acusado... A mí me impresionó el dato de que le había puesto de segundo nombre al hijo el nombre del amante. El nombre del amante. Yo sabía íntimamente que era su verdadero padre. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Era un dramón. Un dramón. Acá en Argentina lo hubiesen ido a buscar lo que tenían preso de una. Por supuesto, el tipo lo niega. El tipo lo niega. Claro. Pero acá en Argentina lo hubiesen detenido en un instante. Acá no lo mandan a detener en un instante. Acá lo que hacen es, le ponen un control de alcoholemia cerca de la casa, lo enganchan, le hacen el control de alcoholemia, le sacan el ADN, ahí comparan, que es el 99,9%, le pinchan el teléfono, lo dejan caminar un poco hasta que finalmente lo detienen. Cuando lo detienen, encuentran más pruebas que lo terminaban de inculpar. Por ejemplo, las búsquedas en internet, algunas eran de abusos sexuales, abuso sexual infantil. Buscaba cómo encontrar a una chica en un gimnasio. Claro, porque todo el mundo decía, no, pero si él es una persona re tranquila, re familiera, o lleva una vida súper correcta, no puede ser, es imposible. Cuando iban a las búsquedas eran monstruos. Relaciones sexuales con menores de edad. Y además descubren que su celular, el día del homicidio, el 26 de noviembre del 2010, estuvo en ese pueblo, porque además trabajaba en ese pueblo. Y además descubren que la camioneta en la que él se circulaba, estuvo también en el pueblo, porque lo descubrió en una de las cámaras de seguridad. Y el llamado de la mujer, ¿no? Porque él le hace mentira a la mujer. Claro, porque la mujer lo defiende, la madre nunca acepta el tema de la infidelidad, sino que la madre lo que dice, no, no puede ser, este es mi hijo, y lo hice con el señor Bocetti, que al final, pobre el señor Bocetti, se enteró de que había criado a dos gemelos que nunca eran su hijo, y que su mujer le había sido infiel. Encima uno era un asesino. Y encima uno era un asesino. Lo cierto es que la esposa del asesino también lo defiende, dice, no, él no fue, tiene una coartada, y le pincha los teléfonos en la cárcel, una vez que ya estaba detenido. Y ahí descubren que la mujer le empieza a decir, en una de esas conversaciones, che, vos nunca me dijiste lo que hiciste esa noche, en realidad. Casi que le dice, yo estoy mintiendo por vos, pero vos nunca me dijiste. Decime la verdad que estabas haciendo, porque nunca volviste a la casa a la hora que vos me dijiste. Nos peleamos por eso, le dijo. Nosotros estábamos peleados, y yo no recuerdo bien. Bueno, todo ello terminó en la condena de este hombre a prisión perpetua, que hasta el día de hoy sigue diciendo, que hasta el día de hoy sigue diciendo, que es inocente que alguien le plantó el ADN, que le sacó sangre, le plantó el ADN. No, decía que le sangraba la nariz. Como que le sangraba la nariz, a quien le podía haber extraído la sangre y se la mezcló. Una cosa extrañísima. Martín, cuando hay voluntad de resolver un caso. Claro, imagínate que... Porque acá se hubiese cerrado a los tres meses la causa. Bueno, ¿cuánto conocemos? Muchos. Muchos. Lucía Sacconi, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo para decir? Un equipo que nunca se rindió en la búsqueda, ¿no? De la verdad. Una fiscal en particular. Una fiscal. Es la fiscal la que termina por obstinación cuatro años más tarde. Eso te quería preguntar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde 2010 que matan? Tres millones de euros. Cuatro años. Tres ocho mil ADN y cuatro años. Estás en el 7.